¿Qué pasa, potitos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Death by Daylight. Y en este caso, pues bueno, la verdad que últimamente es una desgracia esto que está pasando. Es un tren de calamidades continuas. Ya sabéis que no me gusta tirar hate por tirar, pero yo creo que en todos los vídeos que estoy haciendo está más que justificado que cada paso que dan es peor y sin ningún sentido. O sea, no es algo que entendamos ni la gente que llevamos ya muchos años aquí en Death by Daylight, ¿no? Pero bueno, yo creo que no lo entienden ni ellos, básicamente. No obstante, seguimos teniendo al menos el comodín de los japoneses que para el año que viene sacarán el DVD Mobile NITIS, o sea, es la versión japonesa creada por ellos. La cual, pues bueno, al menos esperamos que vaya mejor porque sí que es cierto que compartirán licencias de esos asesinos, pero luego ya los japoneses pueden conseguir lo que les salga de los huevos. Bueno, ya no superan en skins, en moris, o sea, la verdad que al menos lo básico lo tienen bien. Y lo que viene siendo el código del juego, para que lo sepáis, lo han rehecho. Porque no querían tener el código de mierda que tenían esta gente creado, ¿no? O sea, imaginaros lo triste que ha sido, ¿no? Que diga el japonés, no, no, a mí pásame la versión 1.1, ¿sabes? O sea, la 1.1, la primera, y el resto ya lo vamos haciendo nosotros. No te preocupes, tu código te lo quedas tú. Que luego tocas una cosa y se rompe en 40, claro, que esto es lo que pasa últimamente. Que dices tú, ¿qué cojones está pasando, tío? Bueno, hacía ya tiempo, desgraciadamente, que no nos pasaba, pero ya está pasando, ¿vale? Bueno, por cierto, para toda aquella gente que me criticaba hace un año y medio, dos años ya, más o menos. Y me decían, cuando yo les decía que este juego iba a evolucionar hacia un sitio donde no era el tema de oscuridad. De ese de, no, este juego es un juego de terror, es siniestro, tienen que ser los mapas oscuros, no puede haber cosas así como de anime o cosas así. Bueno, pues aquí os pongo este vídeo y me cago en vuestra puta boca, pues como siempre lo hago, ¿sabes? O sea, quería sentirme bien, ya que todos esos comentarios que me comí en el pasado, pues ahora os los vais a meter por el culo, ¿no? Toma, ahí tienes a la empresa, te coge ahí a la Sheryl y te dice, Madoka Mágica, por el culo te la meto. ¡Tracatrá! Toma, skin mamadísima, ¿eh? Para que tú disfrutes. Ahí está la Sheryl Mason, princesa corazón, para que la disfrutemos, y ahí está el Pyramid Head. ¿Qué Pyramid Head? Por cierto, no le han metido nada, o sea, solo le han metido a la Sheryl, bueno, a la Sheryl y a Feng Min. Bien, ojito, esto no es todo. Esta está ahora en la taquilla, pero de aquí sale a la Feng Min ahora, tú. Dice, bueno, yo estoy aquí, no sé qué, ¿vale? Porque ahora se lleva muy de moda lo de, bueno, pues, ya que saco una skin de licencia, la cual, pues, mucha gente a lo mejor no se la compra porque no quiere jugar con ese personaje, no te preocupes, hago esa misma skin para el personaje que más se utiliza del juego. Facilito, ¿no? O sea, bueno, facilito, no creo que haya que complicarse mucho más la vida. Y por si acaso, por si acaso esto no te parecía lo suficiente luminoso, aquí tenemos lo que viene siendo el nuevo mapa, ¿vale? O sea, está hecho con las tres versiones de daltonismo este, ¿vale? El trunoscopia, lunoscopia, deutronoscopia, yo qué sé. No, no me la sé muy bien, no soy daltonico, lo siento, lo siento por aquel que lo sea. Pero vamos, para que veáis como cojones se ve el mapa, ¿ok? O sea, este es uno de los efectos, este es el otro efecto y este es el otro efecto. Como podéis comprobar este mapa está mal hecho, mires por donde lo mires porque ni de normal se ve ni con los efectos de colores tampoco. Yo creo que metes aquí un daltonico y flipan colores. O sea, yo después de estar seis horas jugando en el DLC, tenía ganas de arrancarme el cerebro. O sea, estaba hasta la polla de colores así tan saturantes y sobre todo al final el estar todo el tiempo con tanto rojo, con colores así tan fuertes, será como súper desagradable, de verdad. O sea, yo lo digo, como saquen el mapa así, no lo toco ni con un puntero láser. Cada vez que salga el mapa tiro del cable, lo siento. O sea, yo no pienso jugar esta mierda de mapa. A no ser que lo cambien, claro. Y lo único bueno que he visto en el DLC es el Superviviente. La verdad, Superviviente mamadísimo, la primera skin que veo que realmente merece la pena. He estado hablando un poquito de ello por Twitter, pero bueno, os invito a que os paséis por Twitter y me sigáis si os apetece. Por cierto, le podrían haber puesto este arma a Pyramid Head, me hubiese gustado muchísimo, para pegarle bastonazos a la gente con el arma de la princesa, ¿no? Pero bueno, temas aparte, cachondeo ya afuera. Vamos a hablar de lo que viene siendo el matchmaking y de cómo se ríen en nuestra puta cara, básicamente. Por cierto, quería hacer énfasis porque, para los que no lo sepan y aquellos que hablan de más, la versión japonesa, o sea, sí, el otro juego, ¿vale? El que no lleva a esta gente, sino el que llevan los japoneses, tiene dos modos de juego, ¿vale? O sea, lo que llevabais pidiendo muchísimo tiempo, bueno, los japoneses ya lo tienen hecho. Tienen el modo de juego de partida rápida, que sería lo que tenemos ahora mismo, partida de puta mierda, en donde no evalúa el nivel de nadie y te mete ahí como, yo qué sé, juega, ¿sabes? Cinco segundos de partida y a tomar por culo, o sea, cinco segundos de tiempo de espera de encontrar partida y juégatela y ya está. Da igual, no hay nivel, suda la polla. Y luego está el modo competitivo, ¿vale? Que ahí sí es en donde tú subes el ranking y en donde te tienes que esforzar por jugar con... Bueno, la gente que entra, obviamente, va más fuerte, todos llevan buenas perks, llevan botiquines cargadísimos, todo eso, ¿no? Al final, pues bueno, es lo que tienes, ¿sabes? Llevas en ese modo y obviamente de killers ya sabes lo que hay, sota, caballo y rey, tampoco pidan más. Pero está guapo, coño, al final, mira, incluso los japoneses en un año ya tienen más que nosotros en siete. Es que es la hostia, tío, pero bueno, son japoneses. Esta gente, pues bueno, americanos que están ahí viviendo del cuento. Bueno, entonces, vamos a hablar de lo que viene siendo cómo ellos nos están vendiendo la película del emparejamiento, que me quedo loco, la verdad. ¿Cómo funciona el emparejamiento? El trabajo del sistema de emparejamiento es emparejarte contra oponentes donde tu estrategia funciona aproximadamente la mitad de las veces. O sea, sí, queremos que no subas de nivel, que es un poco lo normal en los videojuegos, ¿no? El ratio de partidas suele ser el nivel medio. O sea, si hay un ratio de 10, que tú estés en el 5. Si estás en el 5.7, ya es muy buen ratio. Si estás por encima del 6, es de loco. Si ya estás por el 7.89, eres una puta leyenda. O yo a cheats, una de dos. O sea, es un poco por poneros el ejemplo. Lo normal en los videojuegos suele ser así. Vale, perfecto. En donde tú, la mitad de las veces, unas ganes y otras pierdas. Vale, para ello le damos a cada jugador una calificación oculta que evalúa su desempeño. No sé qué tenéis que ocultar si realmente no tenéis ningún miedo a ello. ¿Sabes? Ya primer detalle que deja mucho que desear, el cual no nos muestran cuál es nuestra puntuación para, joder, poder hacernos un poco la idea de si somos buenos o somos malos. Luego, el emparejador usa esta calificación para emparejarte con jugadores de una calificación similar. Me tengo que reír por no llorar, gente. Porque, madre mía, nada más que tienes que jugar partidas en el solo queue para ver que te toca gente que está en tu calificación similar, sobre todo. El que lleva cinco horas jugando al juego, que te lo ponen a ti. Calificación similar. ¿Para qué esto funcione el sistema de emparejamiento? Es que ya, de primeras ya nos están mintiendo, ya nos están engañando. Vale, no me muestras el MMR y me dices que me están poniendo con gente de mi calificación similar. Algo no funciona. ¿Sabes? Algo no funciona. Cuando yo me meto en la partida y veo en el lobby que el tío lleva 100 horas jugando, algo no funciona. Lo siento. Que me meto en el lobby y veo un tío que lleva 150 horas jugando, 200, 300 horas jugando, algo no funciona. ¿Sabes? No me puedes engañar. O sea, es lo que hay, tío. Es lo que hay. No puedes engañarnos. Y nos estás engañando con este texto. Para que esto funcione el sistema de emparejamiento necesita una condición de victoria para determinar si su calificación debe aumentar o disminuir. En nuestro caso, la condición de victoria para los supervivientes es escapar de la partida. ¿Vale? Puta basura de condición de puntuación. ¿Qué ocurre? El bueno chasea, el malo repara, se japa. El bueno muere. Ya está. Facilito. Por eso ahora mismo hay un popurrí de mierda que es que no sabes tú ni con quién estás jugando. O sea, la parte del solo que uso en el infierno. Tan pronto... A ver, es que esto también es un condicionante para la gente que no sabe jugar. Porque si el juego le dice que ganar es reparar y escapar, pues el tío hace repara y escapa. Claro, ¿qué ocurre? Cuando tú estás en el gancho, ni salvan, ni curan, ni hacen nada. O sea, reparan y escapan. Y no entienden nada más. Y no se lo intentes explicar de otro modo que no lo entienden. Que es que, claro, al final no están viendo a Reu, no están viendo a Leons, no me están viendo a mí, no están viendo a nadie. Saben que existe DVD, se ponen a jugar. Oye, que escapar me sube la puntuación. Pues me escapo. ¿El tío ha caído y está en el gancho? Por culo. Es que es un condicionante. Si es que ya de primera te estás poniendo el puto candado, macho. Mientras que la condición de victoria de un asesino es matar a supervivientes. Claro, pues lo normal, ¿no? O sea, al final, claro, pero aquí otra puntada. Y el cómo, cómo mata a los supervivientes. ¿Le meten un gancho y ya se ha muerto el tío porque se ha quedado campeado y tuneleado? O lo que fuese. Sabes, es que no me puedes decir que uno es escapar y el otro es matar. Ya, sí, claro, esa es la idea, el concepto. Hasta ahí todos lo entendemos. Pero ya, y el cómo, ahí es donde entra el puto videojuego. Dado que el juego es asimétrico, cada superviviente se trata como una partida individual. O sea, sí, si yo he chaseo contra dos, he jugado contra dos. Los otros dos me sobraban. Para que nos entendamos. Separada para el asesino. La calificación que ganes o pierdas también depende de las calificaciones de tu oponente. Obtendrás más calificación al vencer a alguien que tiene una calificación más alta que la tuya. O sea, si te toca un killer que es más fuerte que tú y consigues escapar, pues te lleva más puntos. Y si es peor que tú y te escapas, pues tienes menos puntos. Ya está. Para que nos entendamos. Es imposible que un sistema de emparejamiento evalúe con precisión tu habilidad. Mentira. Segunda o cuarta o quinta mentira. Esto es mentira. Esto es mentira como una casa. Lo que pasa es que no tenéis ni puta idea. Y encima, aparte de no tener ni puta idea de cómo funciona vuestro juego, porque ya lo habéis demostrado. Nada más tenemos que ver los mapas que hacéis últimamente y las per que estáis metiendo. De locos. Y aparte los parches y todos los cambios que no hacéis. Que también me parece muy correcto. Pero oye, está muy guapo que nos pongas unos pales nuevos. Pues sí, un basement súper colorido y diferente. El sistema de emparejamiento no es un misterio para nadie. Puedes hablar con Oddarba. Puedes hablar con quien cojones sea. Que te va a sacar ciertas conclusiones en donde tú vas a poder evaluar la puntuación realmente. Y lo que deberías de puntuar menos es la reparación. Sino que ganar la partida sea jugar la partida. No estar en un puto simulador de motores, abrir una puerta y escaparte. Eso a mí no me quiere decir absolutamente nada de tu nivel de juego. O sea, eso es lo más fácil. Que reparar motores es complicado. Joder, macho. Sí, a ver, si luego le hacen un 3G y el tío sabe defenderlo, sabes, es lo que hay. Se te suben los huevos a la garganta. Pero, macho, hay que reparar motores. No es difícil, ¿me entiendes? Y encima con las perks últimamente que le están metiendo al surbi, es que van volados. No me jodas. O sea, los de los 10 segundos que quitaron, esos pasimios. Ahora te pones ahí 4 perks de reparación y el motor se lo vuelas en la puta cara. A partir de una sola partida, debido a la gran cantidad de factores en el juego. Vale, sí, sígueme engañando, pero que no me lo vas a contar. Habla con los japoneses, verás como ellos te buscan una solución. Tú no te preocupes. En cambio, el casamentero, o sea, el juntador, digamos, ¿no? El casamentero. Trabaja en el transcurso de muchos partidos para instalarte gradualmente en un lugar donde te sientas cómodo. Sí, pues, casualmente el casamentero no me mete en ningún lugar en el que me encuentre cómodo. Me mete con gente que al final me terminan matando porque no vienen a rescatarme. Me mete con gente que lo máximo que sabe hacer es reparar. Me meten con gente que lo máximo que sabe es esconderse. Me meten con killers que son depredadores natos del campeo y tuneleo hasta la muerte. ¿Sabes? O sea, no sé. Yo la verdad que no termino de encontrar el disfrute. Sí, el disfrute lo tengo yo gracias a que chaseo como un puto loco. A que me esfuerzo como un puto bestia. A que tengo que reparar, curar, descolgar, salvar, tanquear. ¿Sabes? Tengo que hacer 50 millones de cosas y al final morir. ¿Sabes? Porque también, claro, el killer al final termina hasta la polla. Y si quiere matar a uno que encima ha estado entregando golpes, pues obviamente lo va a matar. Para dar un ejemplo, si pierdes un partido, el juego no piensa que de repente empeoraste. Ya, unos cojones. Sino que espera que pierdas algunos partidos. O sea, como que uno no es el condicionante clave, pero varios ya sí. Si su calificación actualmente es más baja de lo que podría ser, terminará ganando más partidos de los que pierde. Claro, te ponen con bots y ya está, facilito. Y esa pierde, que luego es mentira esto, ¿sabes? Que luego te vas a jugar con la gente mala y el killer es que se coge al buba y de primera te campea, ¿sabes? O sea, coge a uno, lo mete en el gacho, campeado, fis, campeado, ya está, muerto. Va por el siguiente. Y claro, los chavales, como no saben tampoco hacer muchas cosas y se jodan en taquillas y cosas así, no salen de ahí. Se quedan ahí a vivir. ¿Y esa pérdida se compensará rápidamente? Sí, claro. Rápidamente, pues en cuestión de dos, tres meses. O cuando descubran algún creador de contenido que les pueda enseñar un poquito a jugar. O cuando jueguen con su pre-made. O si ya está donde debería estar, ganará aproximadamente la misma cantidad de partidos y se desplazará por el mismo lugar. Por cierto, en ningún momento habla de la gente que juega sola. Bueno, sí, de la gente que juega sola, sí. Pero de la gente que juega junta no hablan. Eso lo tienen completamente omitido. Me dice, o me deja ver que la empresa tiene todavía menos puta idea de lo que pasa con su juego. Que sí, que hay poca gente que sea la que juega unida, pero la que juega unida es que tiene una ventaja que es antinatural. Para ser más claro, las muertes y los escapes por sí solos no son un indicador directo de la habilidad. Mentira, porque me estás diciendo que si yo me escapo, me sube. Si yo mato, me sube. ¿Sabes? O sea, ¿cómo que no son un indicador directo? Si son el único indicador que tenemos, cabrón. Si no más bien un indicador de la habilidad. Bueno, yo qué sé. Son gilipollas. Lo que significa que jugar bien mejorará tus probabilidades de ganar. Sí, sí, sí. Sí, sí, claro. Sí, claro. Claro, claro. Como que los otros tres pavos que tengo al lado no importan, ¿verdad? Es uno contra uno ahora el juego. En última instancia, el emparejador no está tratando de juzgar si eres o no el mejor jugador del mundo. Sino de encontrar un lugar donde tu estrategia funcione a la mitad del tiempo, independientemente de cuán hábil sea. Claro, pero si tú pillas a uno que es muy bueno y pillas a otro que es muy bueno, lo que hace el emparejador es pillarte a otro que es muy malo y a otro que es muy malo. Y ahí está el equilibrio. ¿Sabes? Esa es la parte omitida que nos están quitando de aquí, de la ecuación. Porque de esa manera es como funcionan las partidas. Normalmente hay uno bueno, uno bueno y dos malos. Y entonces los dos malos, pues, hasta luego, Lucas. Y los dos buenos os coméis una puta mierda porque los otros no hacen nada. A ver, que podéis echar vuestras chases, pero el problema es cuando no te vienen a rescatar y ese otro que es bueno o medio bueno, pues, tiene serios problemas o está siendo el perseguido por el asesino. Y los otros, pues, dicen, venga, reparamos este motor y ya si eso vamos viendo luego. ¿Sabes? Así es como funciona realmente. Pero, oye, aquí te cuentan una milonga que esta se la cree nadie. Calificaciones basadas en equipos. Un desafío... Bueno, espérate, esto es lo nuevo que van a meter ahora, ¿vale? Ahora, en vez de calificarnos por escapar o morir o por matar o no matar, ahora no... Bueno, esto más bien afecta al Survivor porque al Killer, claro, el Killer juega solo. Pero al Survivor ahora le va a condicionar también cómo jueguen los compañeros. O sea, ya flipa, chaval. Un desafío exclusivo de los juegos asimétricos como The By Daylight es cómo manejamos los equipos. La mayoría de los juegos pueden verificar qué equipo ganó un partido y ajustar sus calificaciones en consecuencia. Pero esto no es posible en un juego asimétrico. Mentira. Otra mentira que nos cuentan. Ya no sé cuántas van. Ya que Killer juega solo. Sí, ¿qué tiene que ver? Pues balanceas el juego, quitas perks de reparar motores, dejas un sistema en el cual tenga algo de sentido, buscas un MMR donde puedas ir puntuando a la gente tal y como es, arreglas a los putos killers las cosas malas que tengan, les ponen lo que no tengan y equilibras tu juego y verás cómo el asimétrico pasa a ser un juego con mucho sentido. Pero como sois estúpidos y tenéis un equipo de estúpidos detrás que nada más que sabéis escribir y no hacer, pues entonces esto es lo que pasa. De esta manera, el asesino puede ganar calificación, matar supervivenido, etc. Si bien esto funciona para una mentalidad de cada uno por sí mismo, que es básicamente lo que hay, métete tú solo y a la aventura porque no tienes comunicación ni nada con el resto de compañeros, no sabes ni las perks que tienen, ni lo que llevan en las manos, ni si salta alguna habilidad del asesino, yo qué sé, a lo mejor para el final, a nivel 6 o cosas así, no aparece en ninguna parte de la pantalla porque no te informa, claro, luego tú llegas porque es solo Q y te comes lo que viene siendo la furia espiritual o cualquier cosa y claro, dices, hostias, ¿y qué tenía que estar? ¿Persiguiendo al que estaba siendo chaseado para saber que tenía esa perk? Coño, avísame de alguna manera, tío, eso tendría que saltar como si fuese en tótems, no me jodas, estoy solo, no tengo comunicación con estos chavales. Claro, pero los que tienen comunicación sí pueden, ¿no? Claro, ah, vale, perdón, 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 claro, es solo Q, me he confundido. A los supervivientes orientados al equipo a menudo les resultaría un castigo morir heroicamente para salvar a su equipo. Ya, bueno, esto lo hacemos porque soy streamer, si no que lo hacen por culo, ya que esto sería tratado como una pérdida. Este fue el comentario más común que hemos recibido desde la introducción de este sistema de emparejamiento y nos complace decir que tenemos una solución próxima, cuidado, a ver la solución, cuidado, A partir de las 6.4.0 las calificaciones de supervivientes se basarán tanto en el desempeño individual como en el de equipo. El hecho de que ganes o pierdas calificación seguirá estando determinado por si escapas o no, pero el ajuste de tu calificación se verá afectado por la cantidad, perdón, de supervivientes que escapen de la prueba. O sea, sí, que si me toca con tres gilipollas, que uno se suicida, el otro no me apetece jugar contra la nurse y el otro tira del cable... Me entienden, ¿no? Por cada compañero que escape, obtienes más calificación si escapas. Pierden menos rating si mueres. O sea, sí, si se escapan tres y yo muero porque he sido el chaseador y el killer me quería a mí, pues yo pierdo menos rating porque se escapan estos tres. Por cada compañero que muere, obtienes menos calificación si escapas. O sea, sí, si me toca con gilipollas, que básicamente es lo que te pasa en el solo queue porque es así de mierda el MMR ese que tiene, que yo no sé ni cómo funciona. Pero vamos, que ya te digo, que equilibra todo para que pierdas. Obtienes menos calificación si escapas. O sea, encima me condiciona a mí, que soy buen jugador, por jugar con paquetes. Perfecto. Pierden más rating si mueres. O sea, encima, si yo muero, pierdo más MMR. O sea, si pierdo más sistema de calificación. Por lo tanto, voy a estar en un bucle de mierda que flipas. Porque si ahora mismo yo estoy subiendo a nivel, gracias a que intento escalar y escapar todo lo que puedo y esforzarme el 200%, bueno, pues ahora me van a poner unas losas más y significa que si mis compañeros mueren, yo pierdo MMR. Y es como, ¿what? O sea, me pones un puto champiñón, me pones a uno que tiene 100 horas y me pones al otro que no rescata ni hace nada más que reparar motores y esos que están siendo muertos porque tampoco saben chasear, porque claro, ¿quién coño le va a enseñar a chasear? Me penaliza a mí como jugador. Esto ya es acojonante, claro. ¿Esto qué hace? Que haya muchas más premades en el juego. Básicamente, en cuanto metan esta mierda a jugar de premades, o sea, el solo queue para quien, para los cuatro gilipollas como yo, que jugamos para hacer contenido, punto final. Por ejemplo, si mueres pero todos los demás supervivientes escapan, tu cualificación apenas bajará. Claro, tengo que morir yo para que se escapen ellos, una polla. En otras palabras, mantén vivo a tu equipo para obtener los mejores resultados. Es que se contradicen continuamente, tío. A ver, ¿tú te piensas que a alguien le va a importar que se escape el compañero? Si le estás diciendo que por reparar motores y escapar ya es el puto máquina. O sea, ¿qué mierda de sistema es este, tío? ¿En serio? O sea, ¿es que de verdad que hay un chaval de 12 años planificando estas mierdas en la empresa? ¿O cómo va esto, tío? Obviamente no es un jugador. Porque si no, lo que haría sería calificar por el sistema de puntuación de chase, de curación. O sea, este de empatía, ¿no? El de curar a los compañeros, salvarlos, cosas así. Y que eso sea lo que más priorice en lo que viene siendo el sistema de puntuación. Al igual que en el sistema de puntos de sangre que termina sacando a lo largo de la partida. O sea, cuando termina. Y lo de reparar motores y esos objetivos. Reparar motores, quitar totem, cosas así. Que sea lo que menos priorice. O sea, como algo menos importante porque ya es lo normal. O sea, ya se entiende que eso es lo básico del juego. Lo que sí vas a poder hacer de forma tranquila. Pero lo otro no. Lo otro te lo vas a tener que jugar. Pero no. Oye, ahora... Van a hacer un popurri de MMR de puta mierda. O sea, si ya estamos en un MMR de mierda en el solo queue. Esto va a ser más puta mierda. Ahora vamos a jugar con los chavales que tengan ya 5 horas. Algo así. Que se hayan comprado el DVD recién, básicamente. Si me parece que es de locos, tío. Mantén vivo a tu equipo. No sé qué. Con este cambio, nuestro objetivo es poner un poco más de énfasis en el juego en equipo. Sin eliminar el estilo de juego de Lobos Solitario. Pero... A ver, es que yo no sé cómo decirlo sin insultar. Pero retrasado. A ver. Pero el tonto que ha escrito esto. Si lo que estamos diciendo es que el solo queue tiene que tener más información. No es que mates el Lobo Solitario. Es que no debería existir el Lobo Solitario, cabrón. Yo juego solo, pero necesito tener información. Como te está pidiendo la gente. Coño, que es que esto lo tienen que hacer los putos usuarios, tío. Lo de poder ver las per que tienen los compañeros. En serio, en 7 años no te ha dado para pensar. Y decir, oye, mira, pues se lo voy a poner en la partida. En un cuadrito o algo para que lo puedan ver entre ellos. O que se puedan apoyar de alguna manera. O pueda haber algo. Tío, por favor. En serio. Es que parece que estoy viendo las notas de parche de un puto juego que es indie. Y que no lo juega ni su puta madre. Es que... Disculpad que me enfade tanto. Pero creo que está justificado. No tiene sentido esto. Si lo que estamos pidiendo continuamente es que el solo queue mejore. Porque hay ya una diferencia tan abismal entre la pre-made y el solo queue. Es que ya no tiene ningún sentido. Pero es que encima si meten esta mierda. Lo único que vas a encontrarte de killer van a ser pre-mades. Claro. Y lo único que vas a encontrarte jugando de solo queue va a ser... Pues toda la mierda que haya. Básicamente. Toda la mierda que haya. Esto destroza el juego de nuevo. Y si no, ya lo veremos. Espero que os haya gustado el vídeo. Tío, lo siento gente. Pero esta gente ya me está... Me está... No sé. O sea, me está vacilando. O sea... Espero que los japoneses dentro de poco mejoren. Y en vez de... O sea, puedan plataformar el juego de mobile a PC. Y lo podamos jugar. Y mandemos a la mierda a esta gente. Porque es ridículo, tío. De verdad. Pero bueno. Oye. Que es muy difícil hacer el matchmaking. Es muy difícil hacer las cosas. Pero los otros ya tienen dos modos de juego. Un placer, putitos. Nos vemos.